El miércoles 21 de abril fue la audiencia con Ventura Y el motivo de la denuncia por daños y perjuicios del amigo de Diego Maradona a Luis Ventura es que en marzo de 2021 el periodista afirmó en el programa, encima la semana pasada dijo que eso se lo dijo fue por Zoom. Se presentó la abogada de América y él no. La abogada se ofreció a mediar para que el 7 de mayo Ventura se presente. Lo esperé porque dijo que tenía pruebas, lo dijo en televisión, y yo le mandé unas cartas para que las traiga. Tiene más por ganar él que yo si tiene pruebas de que le lleve droga a Diego. Que las traiga y voy preso. Se va de boca y cree que es guapo. Que se presente en la justicia y ahí el juez va a decir que él está equivocado y que se va a tener que retractar por daños y perjuicios. Nada más que eso, no hay tanto misterio. Cuando ese oso oscuro, mentiroso y siniestro, suceden estas cosas y no tenés cómo mantenerlo. Lo mismo me dijeron permanentemente habló con las dos, y habló más con la madre de ellas. Las conozco de chicas porque a Diego lo conozco desde 1982, y tengo una relación más cercana con Claudia. Desde hace un año y medio les avisé a ellas de lo que pasaba en la casa de Diego, claro. Me tenían bloqueado y pensé que el tema era conmigo, que no querían que yo vaya, pero después en el velatorio me di cuenta de eso porque me lo dijeron si, hablamos. Lo único que les cuento es lo que me pasó a mí y ellas me dicen que no les reciben las cartas documentos. Cuando me llaman del programa de, fue una de las primeras notas que hice, habían pasado diez días del fallecimiento de Diego. Me pidió para hacer una nota y le dije que no porque él siempre se tiene que enojar con alguien y vender humo. Y mentir. Imagino que él defiende a me gustaría ver bien su documento, capaz ni se llama Luis Ventura. Dice que es brasileño, por lo menos las cartas documentos se las mando al nombre L, L. Dice que es brasileño, por lo menos las cartas documentos se las mando al nombre L. Dice que es brasileño, por lo menos las cartas documentos se las mando al nombre L.